¡Pues está corriendo! ¡Vamos y compañero! ¡No le pierdas el detalle! ¡Y ahí está! ¡Ese tremendo! ¡Aseguros! ¡Un tremendo caroteo! ¡Ahí lo lleva una mano! ¡Una pata dominada el pretal! ¡Y ahí se suelta! ¡Cuando siente que lo ha dominado! ¡Ahí se suelta ambas manos! ¡Muévenlo! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Este lazo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este arroz ya se mojó! ¡Ea! ¿Qué más quiere, compadre? ¡Eso ha sido todo! ¡A ver, hay que asegurarlo! ¡A ver, hay que asegurarlo! ¡Venga la destraera! ¡Vamos desclamando el ejemplar! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está el aplauso!